Bienvenidos mis amigos, mis amigas, pasamos esta tardecita con todos ustedes para llevarles un mensaje en la lista de reproducción raíces hebreas del paganismo, lista que utilizamos para correlacionar que tradiciones que parecen muy paganas y muy alejadas de lo que es la Torah, pero que han tenido un componente, un ramalazo, un origen en el que han partido de la Torah. Es lo mismo que las genealogías del mundo, hay tal cantidad de linajes, etnias, si quieren llamarle, aunque no es así, razas, países, naciones, pero todo ha partido de la genealogía bíblica del Génesis, de Bereshit. Entonces con esto pasa lo mismo, con las raíces hebreas del paganismo, por ejemplo, tenemos preparado un tema sobre el vellocino de oro, tradición pagana de Jasón, de un vellocino de oro, que tal, que... Pero eso tiene un origen de Torah, tiene un origen bíblico, porque parte de las vestimentas, de la vestimenta que se le dio a Adán, de ahí de cursa, de ahí remanece. Y entonces, pues tiene una... como eso es muchas cosas, ¿verdad? En raíces hebreas del paganismo establecemos las relaciones que hay entre el paganismo más recalcitrante y, cuanto menos te lo esperas, la Torah, ¿verdad? Entonces, en esas estamos para hablar lo que vamos a presentar a continuación, que es Estrategos Autocrator. Estrategos Autocrator, ¿qué quiere decir? Comandante de Estratos, Estrategos Autócratos, de Estratos, que es Ejército, y Agos, que es Conducir. Ejército, sería el comandante del ejército que conduce, ese es el Estrategos Autocrator, que tiene una gran importancia en la historia de la humanidad, porque el Estrategos Autocrator ha sido el estadista de cada ejército, el jefe, el capitán en jefe de todas las huestes a lo largo de la historia. Siempre ha habido un Estrategos Autocrator comandando cada ejército. Entonces, estos eran los Estrategos Paganos, ¿verdad? Pero sabemos que el Estratega de Elohim tiene que funcionar de una manera distinta a esos Estrategos que eran derramadores de sangre y estadistas, ¿verdad?, para imponerse imperialmente a otros ejércitos o a otras naciones. El Estratega de Elohim tiene, por supuesto, que tener otras bases, y el Estratega de Elohim sabe, lo primero que sabe el Estratega de Elohim, es que el Adabar, la palabra, no es un arma arrojadiza. Esto es lo primero que tiene que entender un Estratega de Elohim. Un Estratega es aquel que compone, fabrica un plan de actuación para conquistar tierras, ¿verdad? Entonces, el Estratega de Elohim, el Estrategos Autocrator de Elohim, sabe que el Adabar, que la palabra, no puede servir como arma arrojadiza, que es lo que nos ha tocado ver y vivir a lo largo de nuestras vidas. Porque cada vez que se ha citado la Biblia, era para arrojarse un reproche, ¿verdad? Así nos hemos desenvuelto viendo a la gente. Ha utilizado la palabra para reproche y para menoscabo y para desprecio hacia otra gente. Entonces, el Estratega de Elohim sabe que esto no puede ser así. La palabra no puede servir como arma arrojadiza, porque si no, significa no el fracaso de la palabra, sino del Estratega, porque no es un buen Estratega, al utilizar la palabra como arma arrojadiza. Se vuelve un mal Estratega, se vuelve que no va a conquistar nada, ¿verdad? Entonces, pero sí es cierto que el Estratega de Elohim lo que sí conoce perfectamente es que la palabra dicha a tiempo es muy diferente. Una palabra atropellada, una palabra arrojadiza, eso no debe el Estratega de Elohim proceder así, pero sí debe proceder con una palabra dicha a tiempo. Y esto se refleja en Proverbios 25.11, que nos dice, El consejo oportuno es precioso, o la palabra oportuna es preciosa, como manzanas de oro en canasta de plata. Entonces, esto sí lo sabe el Estratega de Elohim. Entonces, va a decir la palabra a su tiempo, va a emitir el consejo a su tiempo, va a dar la palabra nunca como arma arrojadiza, sino dicha a tiempo, ¿verdad? Cuando es oportuna. ¿Oportuna para qué? Para que, valga la redundancia, tengan la oportunidad de reflexionar y de arrepentirse a aquellos que te oyen. Y hasta aquí, esta breve reflexión, en esta lista de reproducción. Shalom a todos, besos y abrazos.